El 8 de febrero, el tema de la esperanza como fuente de consuelo recíproco y de paz. Ahora bien, ¿qué piensan los peregrinos presentes en la audiencia acerca de las palabras del Santo Padre? Nos desplazamos hasta el aula Pablo VI para recoger testimonios, como este. Precisamente creo yo que lo que nos ha mostrado el Papa es que a partir del amor es como somos testigos de la esperanza. Aprender a amar a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres. Esa es la clave del Evangelio de Jesucristo, en el fondo, el Evangelio del amor. Creo que es la única clave para poder ser testigo de la esperanza. Si hay amor, hay esperanza. Ayudando a nuestro prójimo, como él decía, estar cerca en realidad del más necesitado, con el corazón, sintiéndolo de corazón, la necesidad del otro. Con obras, viendo que la juventud vea, se acerque, que haya cosas que acerquen a la juventud, eso va a despertar esperanza. Y con mucho amor, sobre todo. Los animo a poner a disposición los medios para una vida digna, promover la cultura y favorecer en todas partes la libertad de culto, también protegiendo a los creyentes y las religiones de toda manifestación de violencia e instrumentalización. Son los mejores antídotos contra el surgir del odio. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Delegación de la Anti-Difamation League, Organización Internacional contra la Difamación de los Judíos, a quienes reciben audiencia en el Vaticano. En su discurso, el Santo Padre recordó los anteriores encuentros de sus predecesores con los miembros de esta organización, que mantiene relaciones con la Santa Sede desde el tiempo del Concilio Vaticano II. Me alegra que estos contactos hayan ido intensificándose, como bien han subrayado. Nuestro encuentro es un ulterior testimonio, así como del compromiso común de la fuerza benéfica de la reconciliación que sana y transforma las relaciones. Por ello, agregó el Papa, damos gracias a Dios, que ciertamente se alegra viendo la amistad sincera y los sentimientos fraternos que hoy animan a judíos y católicos. Recordando su visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en julio del año pasado, el sucesor de Pedro señaló que no existen palabras ni pensamientos adecuados para describir semejantes horrores. No existen palabras ni pensamientos adecuados ante semejantes horrores de la crueldad y del pecado. No existen palabras ni pensamientos adecuados.